hola amigos de youtube hoy les traigo un tutorial para rotear su samsung galaxy jong tienen que descargar este archivo descargar el acgingerrot lo tengo acá yo en root acgingerrot y lo tienen que mover dejarlo en el directorio de la sdcar dejarlo en el directorio de la sdcar mover aquí dejarlo en el directorio ahí está romstock ahí es la carpeta de raíz no lo tienen que descomprimir tienen que dejarlo así nomás ahora lo apagamos lo apagamos una vez apagado entramos en modo recovery con botón de encendido volumen arriba y botón home cuando salga el logo de galaxy i lo soltamos lo dejamos ahí y ahora bajamos y le damos en apple update from easy the card bottom home bajamos colores de volumen y seleccionamos acgingerrot by y arble apagamos y una vez que llega miren instant from easy the card complete dice todo complete complete le damos en reboot system now con botón home y se nos reiniciará el dispositivo yo acabo de instalar la rumo original por eso no lo tengo roteado y lo acabo de rotear ahora con esto y lo acabo de instalar la rumo original ya está escaneando esperamos a que escanee esperemos a que escanee ya escaneo ahora vamos a el menú buscamos y tiene que estar ese logo que diga super usuario si no está significa que no está roteado tienen que ver eso y ahora ya pueden tener aplicaciones rote toda la aplicación rote que quieran les servirán y eso sería todo dale me gusta si te gustó y si no te gustó también dale me gusta es gratis no cuesta nada y suscríbete